Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy quiero enseñaros un nuevo vídeo de cómo ir adaptando ya los canarios de los canarios de color sea cual sea ya y adaptándolo para los concursos queda más o menos un mes y pocos días para empezar ya los concursos y que hay que ya voy o lo digo de verdad un poquito tarde con esto pero lo voy a enseñar como yo lo voy haciendo porque obviamente aquí ya se ve cuál es muy bueno por ejemplo miramos a que es de allí ese de ahí es un gran ejemplar y ese de ahí también que el hermano mira mira qué limpieza de plumas eso lo voy a llevar yo concurso que me había preguntado muchas ver mucha mucha gente si vendo canarios y los pondré en el youtube lo que voy a vender este año que va hace poco porque en verdad he sacado pero yo lo pondré por el youtube y no va a ser precio excesivo ni más o menos lo que me ha costado a mí en fin eso para que lo sepáis porque nada más me hace pregunta mucho si vendo si vendo si si vendo lo voy a subir todo en el youtube ni por mil anuncios no por el youtube vale lo enviaré a toda españa y portugués y si puede internacionalmente porque me voy a preguntar mucho de miami en fin vamos a centrarnos en el vídeo que necesitamos aulas de concursos estas son aulas de concursos hay dos esta es de la marca de pedro hay muchas yo siempre lo recomiendo en como queráis porque siempre con puertas porque porque con la puerta abrimos le ponemos comedero le ponemos de todo y no tenemos que estar por el lateral como le pasó a mi amigo louis ortiz en el vídeo que se le partió la puerta yo lo tengan lo hago parecido pero no de la misma forma y os lo digo como lo hago yo espero que os guste y adaptarlo tenemos acordar la aula los módulos de dos metros están los paros no fuertes sino súper fuerte mira la forma que se le ve lo ve que tienen buenos hombros de ver volado mucho un robo ahora lo que vamos a intentar ponerlo todavía un poquito más rojo y ya adaptándole a la aula de concurso que van a estar yo los veo dos semanas de esta forma adaptándolo y tiene ahora también un poco de choque vitamínico cualquier choque vitamínico de cualquier marca hace falta ahora un poquito de darle un poquito de fuerza a los canarios en fin lo voy a poner a ver cómo es que no sé cómo ponerlo para lo primero que hay que hacer las aulas de concurso y presillas lo que os hace falta hablo de concurso su gris un cuchillo presillas y un poquito de calabacín que lo dije que es muy bueno para la pluma por eso tiene la pluma tan sedosa que tiene y el vinagre manzana también los baños y un poquito de coche y muy importante sabe cuánto ha tenido yo inventando a lo a los rocero en mira protector hepático muy bueno este es el añado de esto y de una vez armé que lo he hecho líquido cero muertes de ni uno en tema muerto ni uno ni uno no tenía este año en el pellecho ni un muerto en fin lo hago rápido primero sacado porque está recién compra que es que no tienen mucho tiempo sacamos de aquí la jaula le ponemos el periódico lo pondré de aquella manera vale muy importante lo que los palos porque se tienen que adaptar dentro estoy haciendo todo con una mano uno y el otro y esto no va a hacer falta también los comederos pero si las tapas ya veréis por qué los dos comederos quito esto de aquí el bizcocho rojo que ya sabéis cómo hacerlo que ya lo expliqué en anteriores vídeos si no sabéis ponerlo ahí os digo el enlace ponemos la bizcochera en vez de por dentro por fuera lo ponemos uno por aquí y el otro lo cogemos lo rellenamos y lo ponemos también por dentro esto está un poco dejado pero es normal porque todavía estoy ahora mismo en este instante que estoy aquí me están poniendo ya el aluminio me quedan muy poco muy poco ya para terminar el aviario muy 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 poco en fin y ahora el problema ve cómo grabo yo lo pondré por aquí vale a ver si está bien y desde ahí lo coge bien creo si hay la presilla lo pongo aquí arriba lo pongo aquí arriba y ahora mira para que no se me rompa porque yo no lo pongo en laterales cojo el vaso lo pongo por aquí lo ves por un lateral por el lateral de la pestaña esta que se abre lo veo no pues está en el lateral justamente lo ponemos y como siempre digo presilla presilla es siempre es una observación la presilla tenemos la presilla ahí y cerramos muy bien en la parte de abajo igual siempre comprobar con un dedo con un dedo que no puede entrar dedo como entre el dedo adiós canario y todo a bola y ahora con el cuchillo cortando uno por aquí el otro uno por aquí el otro uno por aquí el otro esta parte la parte de arriba ponemos de tanto bretal ponemos otra presilla ponemos otra presilla la ponemos lo voy a cortar por dentro mejor ahí esto está perfecto esto no sale aquí ninguno ahora bien para iniciar lo que se metan dentro primero yo ahora después cuando termine un rotulador dejado siempre cerrado porque un descuido de esto y se va una voladera de esta que vale 500 600 euros fácilmente os lo digo de verdad tened mucho cuidado en fin y ya eso puesto y le ponemos además de eso su grill y su le ponemos grill y le ponemos también calabacín que le quitamos la piel porque si os acordáis del doré pues aquí ni uno tiene doré ninguno calabacín y pepino muy bueno en la época de muda las dos cosas le quitamos la cáscara y le cortamos un buen trozo lo ponemos dentro lo ponemos dentro lo ponemos dentro en el centro y le ponemos grill el grill en el centro yo siempre se lo vuelvo a poner en el sartos vale y se queda así se queda dos tintes el grill y el calabacín cerramos y nos verificamos de que esté todo bien muy bien ahora como último paso vamos cortando ya los echamos todos para allá a la jaula de metro nada más lo dejamos ahora con un metro de jaula lo dejamos con un metro de jaula venga todos para allá para allá y cortamos nada más que cortemos este ya es suficiente el del centro y cerramos ya lo ves y ya lo tenemos aquí lo tenemos todos ya encerrados en un mismo sitio que están todos en la jaula de metro le dejamos uno de tinte tres de comida y el agua que se la iré cambiando diariamente y dentro le dejamos verduras grill y dos y si cuando oles agua o bañerita aquí para que se acostumen la jaula de concurso y si tenéis alguna duda ponerlo por aquí así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados y ya mismo nos veremos por los concursos hasta luego hasta luego hasta luego y